Amigos, les voy a enseñar mi libro cuando era pequeña. Mi mamá me contó este cuento. Había una estrella que era siempre amarilla. Un día la nube más negra la escurrió y ella salió a su casa, pero ella olvidó su camino. Era la estrella, la estrella de las tres cavitas. Entonces, cuando abrió mucho, vino la nube que entró en su cuerpo y estuvo muy sucia cuando vino una hada, solo pequeña. Le ayudó mucho. Entonces, cuando le ayudó, le ayudó mucho entonces. Y son algo más, un deseo, dos deseos, cuatro deseos puedes cumplir. Entonces ella dijo, Hola papito, ¿cómo es? Y el deseo mío quiero que nunca me sea, solo sea brillante. Entonces, cuando fue brillante, se le cumplió su sueño realidad. Entonces, cuando se le cumplió, el otro dos deseos cumplidas, alguien le dijo que nunca jamás le pasé a sus hermanos, a todas las estrellas que estén negras, y se les cumplió. Este cuento dice, había una vez un cachorrito con su dueña. Vivían en el bosque, diciendo todo, era una granja. Entonces, con sus abuelitos, fueron a acampar. Entonces, cuando fueron a acampar, fueron a casa. Y ya no, al siguiente día, no sabían que perdieron sin un a ella. Y apareció como gatita. Entonces, no sabió quién era. Entonces, él dijo, ¡guau! Era una gatita transformada en cosas mágicas. Entonces, cuando vio el gato. Estamos poniendo, estamos poniendo los frijoles al ver. Y miren en lo rojo, cámara, enseña. Ahí, 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 rojo. ¡Aquí abajito! ¡Esto, cuatro, cuatro, cuatro! Ahí. Yo lo voy a mover, pero no se asusten. Pero esto solo es por ayuda de un adulto. ¡Ahhh! Lo vamos a asustar. ¡Ahhh! Vamos a asustar. La, las, las, como la, como, como, se me olvidó de palabras, pero le echaron cebolla. Y voy a mover esto. Yo solita. Y como lo voy a asustar, así, ¡Ahhh! ¡Puede caso! Tira, 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 tira en el juego. ¿Cómo lo hice? ¡Venga, venga! ¡Ay! No, pues, amigos, tengan cuidado con la cocina porque se pueden quemar y pueden ir al incidente. Por eso, yo, cuando estaba moviendo el palo para, como, como solo para, y, y cayó un juego, quería caer el juego rápido, entonces me aparté. Por eso, nunca, tengan cuidado con el juego. Díganle al adulto que los acompañó, o adultos, o hermanos mayores, muy, muy grandes, porque se pueden quemar y puede salir la sangre. Que se pueden asimar y pueden estar en un peligro. Y explicándole algo como un video de los juegos. Suscríbete a este canal y dale like y te ganarás un saludo. ¡Salud! ¡Mi hermana!